Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Por la pena de noventa Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Y es el conjunto rey Quiero dormir Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Y no despertar llorando Y no despertar llorando Y no despertar llorando Y no me comprendes Quiero vivir llorando Quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Que yo sigo enamorado Que yo sigo enamorado Y no despertar llorando Y no despertar llorando